Gracias a Dios todo está marchando normal, hemos recibido un apoyo enorme de toda la comunidad educativa, este regreso a clases, como siempre nos hemos encontrado con algunas dificultades, nosotros recibimos los centros educativos que estaban desplorables y gracias a Dios hemos intervenido a más de 90 centros, centros que estaban totalmente abandonados que pareciera que no hubiese existido nunca docentes ni estudiantes en esos centros y gracias a Dios y al apoyo del ministro y de nuestro presidente, todos esos centros han sido revisados. Como siempre tenemos algunos centros que por la magnitud de la situación que amerita, pueden pasar por el proceso de licitación, pero el ministro ha anunciado el apoyo total y hasta la fecha de diciembre todos esos centros van a estar intervenidos y remozados como debe ser. La asistencia ha sido de verdad enorme, la asistencia y la acogida de los padres, de nuestros estudiantes, tenemos una asistencia por encima del 80% iniciando un año escolar, que es muy bueno. Nosotros nos guiamos desde el protocolo de salud pública, nosotros desde el inicio del 80 año hemos estado recibiendo los equipos de bioseguridad del ministerio y con las orientaciones de salud pública estamos orientando a los estudiantes de acuerdo a las cantidades de los centros educativos, los directores han manejado las opciones para garantizar el estanciamiento de un grupo en la mañana, o un grupo en la tarde, o a terminar los días. Ayer recibimos la información de que tenemos un pequeño brote en ese liceo, pero nosotros inmediatamente enviamos a una comisión de salud pública y se aplicaron las pruebas hasta la fecha. Ese centro lo tenemos más aperturado, esperando que estos maestros den negativo para reintegrarlo a la clase también. Acceso sin límites